El hecho ocurrió en el balneario de Punta Hermosa. Cortina, Brasil, el puente, ¡todo! Hacían noticias por sus goles y su desempeño en las canchas de fútbol, pero hoy sus nombres aparecen en las portadas policiales. Dos jugadores de Alianza Lima y Sport Boys fueron acusados por una joven de 19 años de haberla ultrajado. Según la denuncia policial, los hechos habrían ocurrido en una reunión en una casa de Punta Hermosa. Se trata de Cristian Adriancen, jugador de Alianza Lima, y de José Rodríguez de Sport Boys. Además de los deportistas, fueron intervenidos otros dos sujetos, quienes también habrían violado a la joven. Los detenidos negaron las acusaciones y dijeron que todo fue consentido. Sí, hemos estado en una reunión que hemos estado tomando, sí lo tuve, pero no obligándola. Habíamos tomado, no sé si estaba él o no, o sea, le habíamos tomado, o sea, ella sabía todo lo que estábamos haciendo. Según la versión de Cristian Adriancen, él recogió a la señorita en Plaza San Miguel para llevarla en su auto hacia Punta Hermosa. Es la primera vez que la conozco. O sea, nunca la he visto. Nunca la he visto, siempre hemos conversado por WhatsApp, pero esta es la primera vez que la conozco a ella. Yo creo que nos indica por lo que ella piensa que nosotros lo tratamos mal, ¿no? Por lo que supuestamente nosotros le robamos 30 soles, donde nosotros le dimos 50 soles para que se le den. Josué Rodríguez de Sport Boys confirmó que había más futbolistas en la reunión y que todos estaban bajo los efectos del alcohol. Este caso está en manos de los agentes policiales de la comisaría de Punta Hermosa, donde se le están practicando los exámenes de ley para determinar responsabilidades.